¿Qué es el año 2009 en el que usted gobernaba? ¿Qué es el año 2009 en el que usted gobernaba? Mire, sin equilibrio en las cuentas públicas no podemos ni mantener los servicios públicos hoy ni tampoco podemos tener programas de inversión pública para mañana. Nadie nos prestará dinero, nadie prestará dinero a Cantabria si piensa que no se lo vamos a devolver. Con ustedes en el Gobierno, tras varios años de déficit encadenados uno tras otro, se corrió ese riesgo. Ustedes proponen soluciones viejas a los problemas nuevos. No les funcionó cuando ustedes gobernaban y mañana va a seguir sin funcionar. Ustedes no terminan, están intentando hacer una demagogia para engañar a los cántabros. Engañar a los cántabros en cuanto a qué es el déficit. El déficit es gastar más de lo que ingresa el Estado, la comunidad autónoma. Y eso se sufraga yendo a los bancos y pidiendo dinero prestado que luego hay que devolver con intereses y eso hipoteca el futuro de los cántabros. ¿Por qué persisten ustedes en ese engaño? En Cantabria, el equilibrio de las cuentas públicas es un objetivo a nuestro alcance. Ahora mismo es un objetivo que está a nuestro alcance. Cuando llegamos al Gobierno éramos la cuarta comunidad autónoma con mayor déficit. Hoy somos la quinta mejor de todas las comunidades autónomas españolas con menor déficit. El esfuerzo que nos queda ahora ya es muy pequeño. Nosotros aspiramos a una economía dinámica, competitiva y de pleno empleo. A ello aspiramos y para eso trabajamos. Y eso significa un programa serio de desarrollo regional y de transformación de nuestra economía como ustedes no supieron hacer en ocho años. Es la inversión empresarial y el desarrollo de los sectores productivos la que volverá a dar oportunidades laborales a nuestros ciudadanos. Nuestro deber es estar cerca de los esperados con iniciativas, con asesoramiento, con ayudas, con formación. Y nuestro deber es ponérselo fácil al que quiere invertir y a quien ya está instalado. En cuanto al nuevo marco económico, el Gobierno de Cantabria apoya las medidas del Gobierno de España, dirigidas precisamente a favorecer la inversión empresarial, la inversión en autónomos y el emprendimiento. Por nuestra parte, tenemos ya ahora aquí en Cantabria en marcha programas muy importantes de ayudas a las empresas, como es el programa Impulsa de la Consejería de Industria e Innovación, que ha dado ya el año pasado unos muy buenos resultados y este año los volverá a dar. Además, están a disposición este año los 100 millones de euros que el Gobierno ha firmado con el BEI y que dan lugar al ICAF Inversión y al ICAF Liquidez, y que ya están siendo demandados por los empresarios, que son los protagonistas de la recuperación económica. Un programa de equilibrio público y de transformación del modelo productivo necesita por lo menos una legislatura para consolidarse. Nosotros llevamos año y medio y tenemos que seguir adelante con nuestro compromiso con los ciudadanos, que es en lo que estamos empeñados. Empleo y buen gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Empleo y buen gobierno, y así vamos a seguir, no nos van a torcer ustedes.